Amigas, si la geometría no fue su clase favorita en el colegio a la hora de aplicar los rectángulos, triángulos, cuadrados y círculos en la moda, pues es para no romperse la cabeza, sino para jugar con eso. Por eso nos acompaña el gurú de la moda, Martín Llorens, que nos va a enseñar a incorporar estas figuras en nuestros atuendos. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Claro que sí. Hoy les tenemos un segmento muy interesante porque esto de la moda geométrica, de las rayas, los triángulos, está más popular que nunca. Pero sabías tú que tú puedes ayudar a lucirte incluso más delgada utilizando los diseños estratégicamente. Por eso hoy, no importa si eres delgada, alta, bajita, con caderas o rellenita, te voy a enseñar cómo llevar esta moda tan popular de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Claro, y si vamos a empezar con las mujeres altas. Más altitas, ¿no? ¿Cómo usar un vestido asimétrico y con geometría para que nos ayude, verdad? Mira, en el caso de las mujeres altas, lo bueno es que como tienen más altura, pueden llevar incluso el diseño más atrevido, como en este caso, que es un estampado que está muy de moda. Pero como vemos, la figura geométrica se marca muy bien con todo lo que son los trazos horizontales y verticales del vestido. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente me dice, no Martín, es que este vestido a lo mejor me hace lucir más rellenita. Yo digo, posiblemente el estampado, si fuera solamente el estampado, te ayudaría a lucir rellenita, pero luego como tienes las rayas estratégicamente definiendo lo que es la cintura, la zona de los laterales, incluso hay un movimiento un poquito angular hacia adentro en la parte de las caderas, que hace que estratégicamente hace que te veas más delgada y por eso este tipo de diseños a mí me gusta mucho para todo tipo de mujeres. Como es alta, ella lo puede lucir con mucho diseño. Si tú eres más bajita, utiliza un color sólido. En los colores, bueno, me estás diciendo que un color sólido, pero también se valen los estampados. Los estampados se valen también, especialmente si eres una mujer alta, porque lo puedes lucir mucho más. Eso sí, hablando de estampados, ahora te voy a presentar a mi querísima Naila, que ella lleva un estampado, pero en la parte inferior. En este caso, hemos encontrado un pantalón que también tiene figura geométrica de cuadrados, pero es muy importante en los estampados que sea proporcional al tamaño de tu cuerpo. Porque mira, esto es para las muchachas que son de estatura bajita. Más bajitas y más largaditas. Como te das cuenta, el estampado también es más pequeñito y es más apropiado a lo que es su estatura. Si ella fuera una mujer, a lo mejor un poquito más rellenita o una mujer más alta, el estampado le quedaría mejor si fuera un poquito más grande. Por eso yo siempre digo, los estampados proporcionales al tipo de tu cuerpo. Como el pantalón ya lleva diseño, yo recomiendo que el top sea de un color neutro. En este caso, hemos escogido un color verde para complementar el color del pantalón, pero igual lo podrías combinar con un color blanco o con cualquier otro tipo de prenda. Deja que el pantalón sea tu protagonista y el resto lo vas a complementar. Pero dime los zapatos, porque definitivamente los color nude son los que van cuando tienes un contraste de colores. Yo creo que en casita ya todas las mujeres lo saben. Yo siempre digo, el color nude ya es un básico para siempre porque te puede ayudar en mil ocasiones. Mira, ahora vamos a buscar el caso opuesto al anterior. En este caso es una mujer que tiene más caderas. Entonces, lo que hemos escogido es que el estampado geométrico se va a ir a la parte superior en lugar de la parte inferior. Busca un pantalón de un color sólido. No tengas miedo a los colores. Puedes llevar color. Puedes incluso llevar blanco. Pero si llevas el blanco, asegúrate que el estampado sea en la parte superior. Me gusta mucho este top porque como ves, toda la atención se va para iluminar este maravilloso rostro de ella. Y luego lo puede combinar con un pantalón azul marino, lo puede combinar con un pantalón blanco, lo puede combinar con un pantalón naranja de color salmón, lo que sea. Eso sí, si tienes las caderas anchas, el estampado va en la parte superior. Y es que pasa mucho con las latinas que son chiquitas así de arriba y luego vienen sus caderas. Sus caderas. Pues nada, el estampado a la parte de arriba. Amiga, este sería su look. Y luego si tenemos unas libritas de más y queremos disimularlos, Martín, ¿cómo logramos? Te va a encantar este vestido, amigas, todos ustedes que están un poquito rellenitas, más redonditas. Miren lo que una figura geométrica en el vestido les puede ayudar. Que se me coloque de frente, así párate de frente bien, para que vean cómo el efecto del vestido es completamente adelgazante. En este caso vemos como incluso el negro, el color claro está en los laterales, que es lo más extraño. Pero el negro está dibujando lo que es una silueta de reloj de arena. ¿Y qué hace? Una ilusión óptica que hace que tu cintura se vea muchísimo más estrecha. Este vestido me encanta porque además tiene escote en forma de pico, lo cual atrae la atención hacia su hermoso rostro. Y luego también le cubre la zona más anchita de los bracitos. El largo es ideal, pero aquí tienes un claro ejemplo de cómo lo que está de moda, que es la figura geométrica, te ayuda a lucir muchísimo más delgada. Hay que saberlo usar, así como esos tips que nos acabas de dar. Me encanta Martín, muchas gracias. Y bueno, definitivamente, chicas, esto es lo que saben, deberían usar, depende a su cuerpo. De la moda es lo que te acomoda, yo siempre digo... Y si no, ni te lo pongas. Ni te lo pongas, siempre de acuerdo a tu tipo de cuerpo y disfrutar... Hola Martín, en Twitter. Twitter y Facebook, todo. Hola Martín, hasta luego. Y en el mío también, arroban a Patricia TV y siempre les pongo el look del día. Chicas, se ven guapísimas todas con esas figuras geométricas. ¡Gracias!